Buenas gente, ¿qué tal? Es momento de hablar con respecto a las sesiones finales de la Comunidad Sudamericana, iniciando con la llave entre Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador vs. Defensa y Justicia. Fue 3-0 para el cuadro albo que ganó en el Rodrigo Paz con una gran contundencia y apareció un jugador más que experimentado como Pablo Guerrero, quien fue criticado en su momento en Racing, en donde estuvo en el primer semestre defendiendo los colores de la Academia de la Argentina. Hoy respondió en un partido más que importante, en donde la hinchada del equipo de Liga de Quito se puso la 10, teniendo en cuenta que alentó en todo el partido y llevó a sus jugadores a un nivel excelso para jugar ante un rival complicado como es Defensa y Justicia. Alexander Domínguez, marquero de vasta experiencia y va a ser seleccionado nacional de Ecuador, fundamental para dar seguridad, jerarquía y liderazgo a este equipo, algo que sueña con su segunda Copa Sudamericana, teniendo en cuenta que en el año 2009 había vencido al Fluminense en la final, la doble partido, para ser campeón de la Comebol Sudamericana en su momento. Aparte de estos títulos, Liga de Quito tiene dos Recopas Sudamericanas, una anual internacional de Porto Alegre y otra al equipo de Estudiante de la Plata. Y ganó también a Libertadores ante el mismo rival brasileño que es Fluminense, que lleva dos finales de torneos internacionales por las dos veces, perdido ante el cuadro albo de Liga de Quito, teniendo una Copa Libertadores ganada en el Maracaná por penales gracias a la actuación de Cedavajos y a Dieler, que era el más simulador en su momento, Jofre Guerrón, entre otros, y de la mano del Paton Bausa como DT. Y en la Comebol Sudamericana 2009, en donde de la mano del DT, Jorge Fosati, llegó a su primer título en la Comebol Sudamericana, uno también disputaría dos años después la final de la Sudamericana, ante el equipo de Universidad de Chile de Jorge Sampaoli, que sería campeón al final de ese torneo. Vamos con Defensa y Justicia, un equipo que ha logrado tener grandes adoptaciones en esta Comebol Sudamericana, que lleva a ser campeón de la mano de Hernán Crespo en la temporada 2020, venciendo a Lanús, que era comandado por Luis Ubeldilla, hoy técnico de la Liga de Deportesía Universitaria de Quito, y Defensa y Justicia, haciendo un gran papel en esta Comebol Sudamericana, parece muy complicado la posible remontada y clasificación posterior a la siguiente ronda que viene la final, a partido único en el estadio ubicado en Maldonado, cambio de sede, como sabemos, antes se hubiera jugado en el estadio Centenario, pero luego de algunas cuestiones o dirigencias, se terminó cambiando la sede al estadio de Maldonado, un estadio más pequeño de 30.000 personas, para que sea un lugar acorde para una final, en donde deberían de haber muchos hipantizantes en el que encuentro cumbre. Sabemos que el cuadro del halcón de Varela, se ha destacado por tener un gran equipo, la Subamericana fue uno de los más constantes, como plantel en cuanto a juego, teniendo en cuenta que no es un equipo con mucho presupuesto, pero a pesar de ello se ha destacado y mucho, a la hora de competir a nivel continental, teniendo dos títulos, la Comebol Sudamericana 2020, ganada ante Lanús en Córdoba, y ante Palmeiras en Brasil, ganando la Comebol Recopa Sudamericana, teniendo en cuenta que estos son los dos títulos de Defensa y Justicia, en su etapa de equipo profesional del fútbol argentino. Bueno, es momento de ir con la otra serie, que es Corinthians vs. Fortaleza, el versus entre equipos brasileños. El Corinthians había llegado a semifinales de esta competencia, en el año 2019, en donde había perdido, hasta un equipo ecuatoriano que era el Independiente del Valle, que luego saldría campeón de aquella adicionante Colón de Santa Fe, en la nueva olla. Este equipo de Corinthians, mantiene algunas piezas clave históricas del club, el T-Mao, que son Ángel Romero, el paraguayo, ídolo total, en la afición paulista, el arquero Castro, que sabemos que tiene ya sus años, ya una vasta experiencia, y fundamental en la serie, ante el Estudiantes de la Plata en los penales. Fabio Santo, otro jugador muy, conocido, y de mucha jerarquía del cuadro del Corinthians, y hay que tener en cuenta que el Corinthians, igualó, ante el Fortaleza en el primer partido, y este equipo de Fortaleza es la socleo total de este torneo, debido a que había sido eliminado por Cero Porteño en la fase 3 de la Copa Libertadores, y por ello clasificó a la Sudamericana en fase de grupo, fue puntero de punta a punta de la fase de grupo en la Sudamericana, y ahora sueña con su primer título internacional, luego de haber empatado este primer encuentro, ante el cuadro del Corinthians, se va a definir en el Castellano la próxima semana, el cuadro que aún no posee ni un título internacional, sabemos que el cuadro de Corinthians ya tiene un título internacional, que es la Copa Libertadores ganada de Boca Juniors, luego de un 1 a 1 en la bombonera, y un 2-0 de la mano de Emerson Sheik, donde está yo para acá en Boca Juniors de Corinthians, tenga su primer título internacional, o sea, a nivel sudamericano, porque tiene dos campeonatos del mundo, el primero que fue en la fase de experimentación en el 2000, y en el 2012 ante el Chelsea en la final, recordada en Tokio, en donde fue por primera vez campeón, el cuadro paulista campeón mundial. Vamos a ver como lo plantea el cuadro de fortaleza, que tiene jugadores como Pikachu, Lucero, entre otros jugadores, que se han destacado y mucho en esta comodidad sudamericana, e invitan a soñar al cuadro del nordeste de Brasil, a apelar a llegar a la final de Maldonado, y a deshacerse con su primer título continental, ante la liga de Quito o defensa y justicia, dependiendo de quien pase a la siguiente ronda. Espero en sus comentarios los posibles finalistas, que se van a definir la próxima semana, para saber quiénes o qué equipos jugarán la final en Maldonado. Eso es todo, muchas gracias, y será hasta otro vídeo. Chao, chao. Chao.